La Villa Freestyle es un sitio o es un parche creado por jóvenes de aquí de la Comuna 16 y otras comunas que nos juntamos para regalarles a todos un espacio en el cual puedan compartir sus rimas, que puedan expresarse porque lo que venimos aquí es expresarnos y a mostrar un poco de lo que nos gusta, el hip hop, el rap y mostrando eso específicamente, ¿cierto? ¡Tres, dos, uno! ¡Depo! Como una foca, como una foca, pero por eso te digo, escúchame bien porque hoy vas a ser testigo, usted no jogue mi amigo, se llama karma y su karma es que en primera le toque conmigo. Inicialmente esto empezó en el Parque Biblioteca de Belén, que nos reuníamos varios jóvenes que nos gustaba improvisar, nos gustaba el parche en general y eso empezó a crecer y un día decidimos hacerlo en La Villa y eso empezó a coger cada vez más apogeo y se empezó a gustar más y más y eso empezó a crecer de una manera que no nos dábamos cuenta. Yo creo que está en la cima, pero yo estoy por encima. Nosotros lo nombramos Villa Freestyle porque es en el sector de la nueva Villa de la Burrá y Freestyle por lo que estamos haciendo aquí en este lugar, que son parches de improvisación en los que todos sacan sus rimas desde cero, de la nada y con unos beats de fondo vamos creando y haciendo todo desde cero. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Villa Freestyle aporta demasiado. ¿Por qué? Porque es que más de una persona cree que esto está solo para la gente viciosa, drogada, 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 drogada. Y hay que quitar ese estigma de que somos esa gente delincuente que queremos formar problemas. No, nosotros buscamos esa manera de cómo divertirnos, sacar esos tiempos libres y poder hacer cosas diferentes y no lo que nos ofrece la calle. Yo no hago el ridículo porque soy un Freestyle. Mucho gusto a los colegas. Yo vengo de Buenos Aires. Sin embargo, esto hace parte de la calle, pero la calle es sana. Hay dos calles, calle mala, calle sana. Y esa es una de esas. Entonces, por eso se ven muy beneficiados los jóvenes por todo lo que han logrado en esos momentos. ¡Uno! ¡Tiempo! Si eso para vos es dinamita, no lo creo. Espera a que yo explote cuando entro en el terreno. Ellos no celebran lo que estás diciendo. Quieren callarte porque Teca eres el talento. ¡Tiempo! Hay jóvenes que les gusta la música o les gusta improvisar y no tienen con quién hacerlo o dónde hacerlo. O les da pena hacerlo. Y precisamente para eso hacemos esto, para que vengan pelados jóvenes que quieren meterse en el mundo del rap desde pequeños y empiecen a crear una carrera a partir de las batallas. Obviamente hay muchos que vienen acá y tienen su carrera musical, tienen sus canciones, todo. Pero más que todo es como aprovechen esto, que por ejemplo, como te digo, a mí no me tocó tanto furor en este ambiente. Entonces ahora tienen muchas más oportunidades de darse a conocer, de expresarse sobre todo. En la silla se decía, sin embargo la poesía se decía en este momento. Mira mi compadre, la sangre, tú dices que improvisas hasta tarde y yo lo hago en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto, por eso tú no mejoras, porque solo es a un tiempo. Yo rapeo a cada hora. Lo principal y las dinámicas que utilizamos para las batallas es llamar a dos competidores. Generalmente aquí en la villa se busca conseguir a 16 participantes para que sean batallas de uno contra uno. En las batallas de uno contra uno ya los jueces definen qué tipo de batallas quieren hacer. Ya sea de a cuatro barras, que serían cuatro líneas de cada canción, es un párrafo más o menos. Y si quieren hacerlas de ocho barras, 16 barras o ya en específico lo que quieran los jueces. O bien pueden hacer dinámicas como de palabras en específico o escoger un juego de palabras para que los dos competidores batallen. Depende mucho de lo que digan los jueces y de lo que se establezca en la competición. La mujer puede sacar mucho provecho de este tipo de parches porque más que todo la cultura se estigmatizó mucho en que eran solo los hombres, que solo los hombres podían hacer freestyle y las mujeres casi no se animaban a eso. ¿Pero qué dijo? Usted sería como mi hijo. Entonces acá yo lo reviento, yo me entrometo, lo hago... La evolución es impresionante, sobre todo por las redes sociales, por los medios de comunicación. Que antes no se veía eso, pues que el hip hop está muy estigmatizado en la ciudad. Y no nos conocía, pues no sabían que hacíamos esto, las batallas de improvisación. Ahora es que está creciendo a nivel internacional, pues muy grande se ha vuelto este gremio. Y ahora los competidores es muy diferente, ahora hay mucho más nivel que hace años. Ahora se califican cosas muy diferentes, ahora hay mucho más ingenio. Los MCs vienen más preparados, entonces sí se ha visto un cambio muy grande. Realmente hemos tenido una muy buena acogida, contamos con mucho apoyo por parte de los jóvenes, llegan de muchas partes de la ciudad, de acá de la comuna. Hemos tenido ya exponentes reconocidos, por así decirlo, en el parche. Y de a poquito hemos ido creciendo cada vez más y cada vez somos más. Y realmente el hip hop acá en la ciudad es básicamente una sola familia. Porque yo toda la noche yo rapeo hasta tarde, en la hora de Masías o tal vez de Mesías, tú eres un anciano y en las sillas de Mesías. Ah, en las sillas de Mesías, sin embargo la poesía se decía en este momento. Mira mi compadre, la sangre, tú dices que improvisas hasta tarde y yo lo hago en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. ¿Por qué los jóvenes tienen que apropiarse de este tipo de espacios? Pues porque son públicos y porque son nuestros y tenemos que mostrarle a la gente que los utilizamos y los utilizamos para algo bueno. Porque es lo que hacemos. En estos momentos aquí lo que hacemos en la Villa Freestyle es invitarlos a que canten, improvisen, hagan un poco más de cosas apropiadas con su tiempo libre y que puedan venir a estos sitios a esparcirse, conocer gente y pues soltar un poco de su alter. ¿Cierto? El mensaje de Villa Freestyle hacia todos es de que tenemos que mirar más allá de una prenda, de una cara, para saber de que todos por dentro somos lo mismo y de que tenemos un talento el cual queremos aprovechar y sacar a flote. Ese es el mensaje que dejo, de que dejen experimentar dentro de cada uno, de que todos vivamos y seamos felices, libres, porque esto es una pasión y el arte es una libertad y una pasión. Eso es lo que les dejo a todos para que sean conscientes, de que no solo un vestir te hace pensar que este es un delincuente. No, porque dentro de nosotros hay una persona, hay cualidades dentro de nosotros y valores. ¡Tres, dos, uno, tiempo!